Hace unas semanas Rusia comenzó una nueva ofensiva en la región de Kharkov. A la fecha las ganancias han sido mínimas y los problemas para Rusia se han multiplicado. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. Como ya muchos de ustedes sabrán, hace unas semanas Rusia comenzó una ofensiva en la región de Kharkov. En las primeras horas logró avanzar sobre territorio gris y ocupar algunos poblados que estaban justamente en la frontera. Pero este éxito inicial pronto se desvaneció cuando las fuerzas ucranianas lograron contener y en algunas partes hacer retroceder a las fuerzas de invasión rusas. Parte de este éxito inicial se debió a que aunque Ucrania sabía de antemano que Rusia estaba agrupando tropas y suministros al otro lado de la frontera, no podía atacarlos con municiones de origen occidental, por lo que nada pudo hacer para evitar el inicio de la ofensiva. Pero una vez dentro del territorio ucraniano, fuerzas ucranianas podían atacar sin preocupación. Pero lo más importante vino unos días después y es que todo lo que mencionamos antes comenzó a llegar a los medios occidentales. Todos pronto se enteraron de estas limitaciones y poco a poco países de occidente comenzaron a permitir a Ucrania atacar objetivos militares rusos dentro de su territorio, aunque también con algunas limitaciones. Pero esto fue suficiente para que de pronto, centros logísticos y convoys que antes estaban a salvo dentro de territorio ruso, comenzaran a desaparecer. A la fecha, esa ofensiva ya no logró avanzar más y por unos kilómetros de territorio, Ucrania ya es libre de atacar territorio ruso. Y sin duda, esto lo sabrá aprovechar bien. Pero bueno, nos gustaría saber tu opinión, déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal.